Ratificar lo que venimos haciendo, salir a jugar, salir a presionar y más en casa que hay que dejar los tres puntos acá, sí o sí. Bueno, el equipo está muy motivado, hemos entrenado toda la semana muy bien, creo que el equipo le hacía falta empezar ganando la segunda rueda y nada, nos estamos preparando para que este partido con Coquimbo hagamos lo mismo y mejor y dejemos los tres puntos acá. Coquimbo